Ya estamos todos armados para arrancar esta gran noche, la Séptima Banda. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dice mi gente? ¡Se caen con la cámara! ¡Hay que apreciar esta noche! ¡Ya llegó la séptima banda! ¡Se rechó, se rechó! ¡Ay, hija! ¡O qué gente bonita como estamos! ¡Hacia arriba en México! Esta noche queremos que la fiesta, que la fiesta siga. Queremos que se diviertan. ¡Vaya gente que le saló! ¡Ánimo y emociones y que nos escuchen la séptima banda! ¡A todo mal hombre! ¡Salón, salón! ¡Ay! ¡A todo mal hombre! ¡A todo mal hombre! ¡A todo mal hombre! ¡No nos dejan a mi vida y mi gusto! ¡A todo mal hombre! 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 ¡Cacateca, Michoacán, Durante, Guinea! ¡Ah! ¡Sonores, Sinaloa, Nayaril! ¡El Estado México! ¡Ah! ¡Decimo! ¡Horita! Los mexicanos somos alegres 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 Y esta noche queremos que les empiece a hacer